En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Kelly, muy buenas tardes. Oto, muy buenas tardes. Desde este momento, todas nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente en qué debería trabajar el recién creado Ministerio de la Igualdad. Recuerda utilizar la etiqueta Opinio90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Los dejamos ahora con los titulares del día. Bienvenidos. Desadaptado se toma la avenida Circunvalar para hacer piques ilegales que tienen en problemas a los habitantes y conductores. La Contraloría Departamental anunció el posible detrimento de más de mil millones de pesos en entidades públicas de la región. Mucha atención que padres de niños que resultaron quemados con pólvora ya recibieron las primeras sanciones por parte del ICBF. La crisis del sistema de transporte mío no se detiene. La Superintendencia de Industria ordenó la liquidación de Unimetro, uno de los cuatro operadores del mío y que tenía a cargo 12 rutas. Y en deportes, Latinoamérica espera que Argentina saque la cara por la región y logre avanzar a la final de la Copa Mundial de Qatar. 90 Minutos El mejor noticiero regional de Colombia Iniciamos con las noticias No cesan los problemas de inseguridad en la prolongación de la avenida Circunvalaruto. Así es que los líderes de la zona aseguran que han sido amenazados por denunciar los piques ilegales y la falta de iluminación en este sector. Líderes de la comunidad señalan que la falta de iluminarias ha hecho imposible el paso para los habitantes del sector. Después de las 10 de la tarde esto son tinieblas. Nadie pasa por aquí, nadie pasa por aquí ni por seguridad ni ni los habitantes del sector. Añaden que los piques ilegales se vienen presentando hace tres meses en el lugar. Pareciera que se hubieran trasladado de otros sectores donde pueda haber fiesta porque este es un sector donde los gobernantes son los nadie que aquí vienen a hacer lo que ellos quieran. Aseguran ya han recibido amenazas por lo que prefieren mantener en reserva su identidad. Por su parte, desde la Unidad Administrativa de Servicios Públicos aseguraron que la responsabilidad pertenece a Cali y que la demora se debe a un inconveniente la contratación de las empresas municipales con su contratista. Hubo unos temas jurídicos y no está el contratista de la expansión porque para nosotros técnicamente lo llamamos expansión, estos proyectos nuevos. aparte de eso, en Cali en julio y agosto sacó la compra, una licitación de compra de 13 mil luminarias LED para hacer todo esto. Aparte de la renovación, la expansión de sitios nuevos, se declaró desierta, entonces no hubo cómo hacer la compra. Sin embargo, aclararon que ya se firmó un compromiso con en Cali y se instalarán las luminarias antes de finalizar el mes de diciembre. La Contraloría Departamental anunció el posible detrimento de más de mil millones de pesos y varios hallazgos fiscales. Entidades como el Instituto de Bellas Artes, Hospital Piloto de Jamundí, Infiballe, entre otras, estarían involucradas en el posible detrimento para superar los mil 500 millones de pesos. Están, por ejemplo, Instituto Departamental de Bellas Artes, Municipio de Buga, Hospital San Rafael del Cerrito, Hospital Piloto de Jamundí, Municipio de la Unión, Hospital San Rafael de Zarzal, Infiballe, Unión Ejecutora de Saneamiento West. Igualmente, se evitó la pérdida de 9 mil millones de pesos en recursos que se pretendían usar de manera inadecuada. Es el caso de la Universidad del Valle cuando se estaba exonerada de pagar impuestos de tres almamáteres, de tres sedes que se abrían en Santander de Quilichao, Tuluá y Palmira, creo. El equipo auditor de manera muy juiciosa encontró que ese recurso no debía ser pagado, estaba a punto de ser pagado y así fueron 15 mil millones que le entraron a la Universidad del Valle y que no haber sido por ese ejercicio auditor se hubiese perdido. Durante el año se realizaron cinco audiencias públicas de las cuales 41 denuncias están en trámite y 68 a la espera de respuesta de las autoridades para cerrar el cuarto ciclo que superaría los 2 mil millones de pesos. Y mucha atención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acaba de imponer las primeras amonestaciones a padres de niñas, niños y adolescentes lesionados con pólvora en lo que va corrido del mes de diciembre. Las cifras de 99 niñas y niños y adolescentes lesionados con pólvora durante los primeros 12 días del mes de diciembre en el país son alarmantes. Por eso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha impuesto las primeras amonestaciones a los padres de familia que les permitieron a sus hijos manipular juegos pirotécnicos. Las autoridades encontraron situaciones de amenaza o vulneración que ameritaron abrir 10 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en departamentos como el Valle, Cauca y Nariño. Además, fijó 5 amonestaciones a los padres con asistencia obligatoria a un taller de buenas prácticas de crianza. Hoy se conocieron detalles del doble crimen ocurrido en el sector de Tierra Blanca en Siloé. Una de las víctimas de la balacera fue identificado como Javier Eduardo Zamora Valencia de 35 años. Las otras personas que perdieron la vida aproximadamente de 30 años están sin identificar. Ambos presentan heridas producidas por arma de fuego. Los móviles estarían relacionados con los llamados gota a gota. Los agresores están por identificar. Unas seis de la tarde avanzamos con las noticias y miren ustedes 17 mil personas estarían en riesgo de perder el trámite y dinero de la expedición de su pasaporte por no presentarse las autoridades hicieron un llamado para agendar sus citas prontamente. Según el Secretario de Seguridad y Justicia del Valle estas personas habrían cancelado el primer pago por 174 mil 900 pesos sin embargo no han agendado su cita para concluir el proceso. Lo que queremos hacer hoy es primero una advertencia de que es necesario que finalicen el trámite de expedición de pasaportes antes del 31 de diciembre so pena de perder ese primer pago que realizaron y segundo invitarlos a que realicen su trámite a través de la plataforma que es totalmente fácil de acceder como lo hemos venido diciendo añadió que luego de agendar y atender la segunda cita se tendrá que realizar el pago para finalizar la formalización y expedición del pasaporte por un valor de 115 mil pesos aseguró que el proceso por la plataforma es sencillo y no toma más de 10 minutos igualmente recordó que existen dos puntos físicos para formalizar su situación uno en el norte en la carrera primera con calle 34 y otro en la antigua 14 de paso ancho y en lo que pasa en la calle los operativos en la cárcel de Cali y el accidente en la vía a Jamundit Miguel Ángel Palta muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes esto es lo que pasa en la calle las autoridades realizaron allanamientos en 18 cárceles del país en busca de celulares desde estos aparatos es donde se producen la mayoría de extorsiones en el país y lo que yo quiero aunar acá no es tanto el resultado material de la incautación de los celulares sino la intervención que busca mantener la prevención frente al tema de la extorsión o llamadas extorsivas desde los centros penitenciarios mire y el siguiente video que les vamos a mostrar corresponde a una vía de la ciudad de Cali un joven con capacidad reducida iba en un vehículo usando su celular con las ventanillas abiertas cuando de repente un motociclista se le acercó y en cuestión de segundos le hurtó su teléfono celular sin que la víctima nada pudiera hacer y en carreteras del valle la policía detuvo a un vehículo que transportaba un cargamento de marihuana obtenido como resultado la incautación e inmovilización de un vehículo que transportaba media tonelada de marihuana bajo la movilidad de ocultamiento doble piso en un vehículo tipo camión este superpaciente se ha evaluado en más de 299 millones de pesos al parecer procedía desde el departamento del Cauca con destino a la ciudad de Bucaramanga y estos son otros hechos judiciales aquí en lo que pasa en la calle un accidente se presentó en la vía que comunica Jamundí con Cali de acuerdo con el reporte oficial un vehículo chocó contra un poste del alumbrado ubicado en uno de los separadores viales dos personas resultaron lesionadas el conductor y su acompañante fueron remitidos a la clínica Valle de Lili yo me despido desde el sur de la ciudad Miguel Ángel Palta muy buenas tardes gracias Miguel Ángel por toda la información y con el patrocinio de FinSocial les presentamos los indicadores económicos del día 90 minutos en carro la vida es más sabrosa por eso FinSocial creó FinSoCar el crédito para que los docentes pensionados independientes y empleados tengan carro propio ya la tasa representativa del dólar hoy se cotiza a 4.836 pesos con 24 centavos subió por su parte en las casas de cambio el dólar se vende a 4.730 pesos bajó y se compra a 4.580 está estable el precio internacional del café bajó hoy está a un dólar con 58 centavos la libra el euro subió y se cotiza a 5.108 pesos con 4 centavos la uvr continúa su tendencia al alza hoy se cotiza a 322 pesos con 96 centavos el precio del petróleo WTI subió hoy se cotiza a 74 dólares con 52 centavos el barril y el precio internacional del azúcar también subió hoy se encuentra en 19,60 centavos de dólar la libra se acerca la época más anhelada del año y como a todos nos gusta tanto les quiero contar que Movistar adelantó los regalos de navidad con camisetas campeonas ya tenemos nuestro árbol lleno de regalos y listo para vivir esta fiesta mundialista no dejes de celebrar y ponte la 10 tú también activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas acércate a los centros de experiencia Movistar o conoce más en Movistar por una navidad sin pólvora este año cuida tu vida y la de tu familia no dejes que las fiestas decembrinas empañen por eso encalidecimos cero pólvora un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cano ahora cumplir tus sueños está en tus manos las tarjetas de crédito Visa, Oro y Clásica del Banco Agrario están aquí disfruta de seis meses sin cuota de manejo para que gastes en lo que quieres confiar cooperativa financiera brinda productos y servicios financieros a más de 388 mil personas para cumplir sus propósitos vínculate ya ser calidoso es estar al día en el pago de la factura de servicios por ello en Cali amplió su plan de alivios con mejores plazos y bajos intereses para que estés al día venga presente su caso analice las opciones y nos ponemos de acuerdo por ti por mí por todos macro en Cali para todos ven a macro Cali Norte o Valle de Lili y ahorra todos los días con las ofertas que tenemos para ti compra sin membresía y también en tienda punto macro punto com punto co la magia del colibrí ha llegado a Cali para llenarla de luz y alegría este año disfruta el alumbrado navideño en el Boulevard del Río la Plaza de Caicedo el Parque Lineal del Río el Parque 72W el Mirador de Siloe y el Parque Panamericano el 7 de Diciembre al 7 de Enero una invitación de la Alcaldía de Santiago de Cana en Movistar adelantamos los regalos de Navidad ahora todos los paquetes prepáralo gigas gratis y monedas virtuales compra ya señor ciudadano empresario servidor público antes de contratar a un abogado verifique si este profesional tiene sanciones disciplinarias vigentes y si su tarjeta para ejercer está activa ingrese al sitio web de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tenga a la mano el número del documento del profesional que quiere consultar y ubique la opción consulte si su abogado tiene sanciones disciplinarias como resultado de la búsqueda el sistema arrojará las sanciones que ha recibido el jurista y si alguna de ellas está activa en el mismo sitio web verifique la vigencia de la tarjeta profesional y valide que el abogado puede ejercer legalmente su representación recuerde que verificar esta información le dará certeza de la ética profesional del abogado que contratará y evitará procesos y retrasos innecesarios tenemos un sueño por el que trabajamos incansablemente en el que ponemos todas nuestras ganas y para el cual ahorramos día tras día los ahorros que tenga en una cooperativa inscrita en Fogacop cuentan con un seguro hasta de 25 millones de pesos así que ahorre tranquilo que donde están sus ahorros cooperativos está Fogacop entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia Ole, ¿qué estás haciendo? Buscando ir en el Fuente Festivo en el Valle encontró un lugar en Maravilloso es que el Valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer pitanguita a Río Frío gelatina en Andalucía uff, choladas en jamundí no, ya me dio fe hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno listo, vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible consejos y el amor de la abuela celebrando en navidad con buñuelos y natillas de la abuela en esta navidad de la abuela su ingrediente secreto es el amor de la abuela les decía una feliz navidad y un próspero año nuevo prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES escríbenos al 305-57-0054 formarte la feria se disfruta en la biblioteca del Acuaparque de la Caña el 25 con los hermanos Medina el 27 con Jorge Celedón el 29 Anil Carboscán y la orquesta de Pedro Conga nombra tus boletas en preventas el 16 de diciembre Info 310-356-3427 1 y 16 de la tarde gracias por continuar con nosotros la superintendencia de industria ordenó la liquidación de Unimetro uno de los cuatro operadores del Mío el concesionario llevaba 12 días sin operar en la ciudad la superintendencia decretó la apertura del proceso de liquidación judicial el presidente de Metro Cali se refirió a los principales efectos de esta decisión primero el cese de operaciones es de 12 días segundo revela el presidente legal y todos los órganos administrativos tercero nombre liquidador doctor Luis Fernando Arboleda Montoya cuarto la terminación de los contratos de trato sucesivo incluido los laborales y el contrato de concesión según el operador Metro Cali les aduda más de 180 mil millones de pesos por lo que decidieron finalizar el contrato de manera unilateralmente el pasado 30 de noviembre se pierden más de 600 empleos que llegó a generar Unimetro se pierde la esperanza para más de 445 accionistas que creyeron en la ciudad creyeron en la alcaldía y creyeron en Metro Cali Troches detalló que se firmaron 13 otros CIEs generando inestabilidad en el operador hoy finalmente no podemos continuar el incumplimiento por más de 10 años de Metro Cali en los pagos la falta de compromiso hace que no tengamos los recursos suficientes para cumplir con el acuerdo de reorganización que ya habíamos iniciado desde el año 2017 por su parte el alcalde de Cali mencionó que el proceso de liquidación ya se veía venir ha fallado en prestarle el servicio a la ciudad con los buses le ha fallado a la empresa Metro Cali en prestar un servicio de calidad le ha fallado a su cliente interno que son sus trabajadores y le ha fallado a los usuarios es apenas lógico que la empresa tarde o temprano iba a terminar al mar y pues nosotros vemos la decisión de las super sociedades de adelantar proceso liquidatorio en los últimos meses los trabajadores de esta empresa protestaron varias veces exigiendo el pago de salarios y prestaciones sociales que les adeuda la empresa se espera que en el menor tiempo posible se inicie la venta de los activos para el pago de los acreedores compleja situación cambiemos de temas porque mientras ya en la ciudad se respira el ambiente de Feria de Cali las orquestas caleñas siguen buscando que sus temas sean escuchados por los rumberos un emblemático locutor de la región lanzó un concurso para destacar este esfuerzo de las agrupaciones Más de 40 temas presentados y un derroche de sabor y talento regional es lo que ha dejado el concurso que abrió el destacado locutor caleño Edgar Hernán Arce para escoger los temas más destacados de la Feria de Cali Hemos sorprendido gratamente de que lo que yo había pensado referente a ese concurso pues tuvo la respuesta en primer lugar de los cantantes autores directores de orquestas es que la ciudad tiene que tener un espacio para que la música suene música buena o música mala música del gran compositor o del mediano o el pequeño compositor La propuesta ante todo busca que los caleños conozcan los talentos musicales de la ciudad muchos de los cuales no tienen ningún espacio en las emisoras comerciales de la capital del valle Recibimos 42 inscripciones 42 temas muy sorprendido grandes grandes agrupaciones de Cali y luego hicimos una curaduría que era lo importante allí sacar de esos 42 temas 15 temas que fueran los más gozosos los más alegres los de mejor letra los que se adaptaban más a a la circunstancia de Feria de Cali que es lo que queremos como como enaltecer la Feria de Cali póngale musiquita concurso disco Feria Cali 2022 ahí encuentra los temas los puede oír los puede oír en la fanpage hasta el jueves estará abierto este concurso que recordó las gloriosas épocas en que el pueblo caleño escogía sus discos a través de la votación popular es tiempo de perdonar es tiempo de pedir perdón feliz navidad una feliz navidad les queremos desear porque navidad porque navidad y año nuevo en familia hay que celebrar noventa minutos le desea para este año y mucho más la fuga y noventa minutos un abrazo de navidad y hasta este 15 de diciembre podrán realizar las donaciones de tu cena es mi cena una campaña que busca dar una navidad diferente a las familias vulnerables del oriente de cali tu cena es mi cena es la tercera versión de una iniciativa liderada por Karen Guerrero quien busca que las familias vulnerables del oriente de cali tengan una cena para compartir esta navidad nuestros hermanos habitantes en condición de calle serán nuestros vendedores ambulantes serán estas personas que trabajan en reciclaje serán esas familias que están en condiciones de discapacidad que a veces son invisibilizados ellos serán nuestros invitados de honor las personas que deseen apoyar esta iniciativa pueden hacerlo de dos maneras con incentivo económico y apoyando el día de las entregas el valor de la cena para cinco personas por familia del aporte solidario de 80 mil pesos pero también estamos invitando a todos los caleños a la entrega en la preparación para que sientan también en su corazón como es que realmente podemos hacer una navidad distinta esta versión de tus einas misenas se realizará este jueves 22 de diciembre en el colegio compartir ubicado en el oriente de cali así que si desea ayudar no dude contactarse con Karen para que aporte su granito de arena no 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 ¿Qué pasa? El secreto de la Navidad está en ti. Compártelo. Somos educación de calidad. Somos energía que ilumina al país. Somos corazón de caña. Cali te invita a disfrutar de su fiesta más popular. Este año es con vos. Sí, con vos que tenés corazón caleño. Con vos que disfrutás nuestro sabor y cultura. Feria de Cali 2022. Alegría que inspira. Del 25 al 30 de diciembre. Es con vos. Tenemos un sueño por el que trabajamos incansablemente. En el que ponemos todas nuestras ganas y para el cual ahorramos día tras día. Los ahorros que tenga en una cooperativa inscrita en Fogacop cuentan con un seguro hasta de 25 millones de pesos. Así que ahorre tranquilo que donde están sus ahorros cooperativos está Fogacop. Entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El día que Don Carlos conoció el Datáfono 30, su negocio empezó a crecer porque era el único a quien le podían pagar con tarjeta. Desde que empezó a usar el Datáfono y todos los servicios de 30, dejó de tener una tiendita y empezó a tener una tiendota. El Datáfono 30 hace crecer tu negocio. La Feria se disfruta en la Bioproteca del Acuaparque de la Caña. El 25 con los hermanos Medina. El 27 con Jorge Celedón. Y el 29, Anil Carboscán. Y la orquesta de Pedro Conga. Nombra tus boletas en preventas el 16 de diciembre. Info 310-356-3427. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Buena tarde, noche en Doha. Jaime Orlando Dinas comienzan las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Adelante, Jaime, con toda la información. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia mundial con Bad Play. Recargando tu cuenta en los puntos Gane de la ciudad de Cali. Autoriza con Juegos. Alfonso Televidente de 90 Minutos. Hola, buena tarde, ¿qué tal? A pocos minutos de iniciar el primero de los dos partidos de la fase semifinal del Campeonato del Mundo Qatar 2022. En este estadio en Lusail, entre Argentina y Croacia. El conjunto de Escaloni buscará estar en la fase final después de ocho años. Nota con el patrocinio de Chipichape. Juntos somos Navidad en Chipichape. Por cada 100 mil en compras participa por uno de los cuatro bonos de regalo para comprar en Chipichape. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad, jugadores en el medio campo con muy buen pie, jugadores con buena estatura también. Creo que es un poco un mix de lo que pueden llegar a ser. Pueden jugar por dentro. Creo que tienen la capacidad también de centrar y llegar con gente al área. Así que va a ser un partido muy trabajado. Vamos a tener que estar en los detalles, obviamente. Pero bueno, también con nosotros, con nuestras armas, vamos a tratar de lastimarlos. Las semifinales de Qatar 2022 están así. Argentina contra Croacia hoy a las dos de la tarde. Francia contra Marruecos mañana a las dos de la tarde. Nuestro compañero César Roldán, otro de los enviados de 90 minutos a Qatar 2022, nos tiene el ambiente de toda la previa del compromiso entre Argentina y Croacia. Nota con el patrocinio de RIMAX. Ya abrimos nueva tienda en Cali. Inspírate con más de 300 soluciones para transformar tus espacios. Visítanos en Carrera 8, número 52124. Te esperamos. Hogar en vivo. Hola amigos de 90 Minutos. Hoy entra en escena la selección gaucha. Pues repite su choque mundialista frente a los croatas. Veamos cómo está el ambiente para su paso a la gran final y cómo se siente la hinchada argentina. Los jugadores tienen que estar convencidos de lo que tienen que hacer, que es lo que yo creo. Y no dejarse invadir por nuestra ansiedad. Croacia tiene un plantel de gente más grande. Eso va a influir físicamente si hay un alargue. La idea va a ser un partido difícil, pero Argentina lo saca adelante. Con este nivel que tiene Messi, le puede ganar a cualquier otro. Así que espero que gane Argentina. Por otra parte, los croatas, actuales subcampeones del mundo, tienen la ilusión viva y quieren de nuevo llegar a la final. Croacia es una pequeña nación, pero el más fuerte corazón en todo el mundo. Bueno, y con toda la emoción de esta primera semifinal, se despide César Roldán para el noticiero 90 Minutos. En Cali, la capital deportiva de América 90 Minutos dialogó con los aficionados sobre cuáles son las dos elecciones que el 18 de este mes, en este escenario, en Luzain Stadium, van a disputar la gran final de este campeonato del mundo. Nota con el patrocinio de Chip y Chape. Juntos somos Navidad en Chip y Chape. Por cada 100 mil en compras, participa por uno de los cuatro bonos de regalo para comprar en Chip y Chape. Francia y Argentina, sí, para mí, es lo más probable. Argentina, Marruecos. Tienen cómo llegar y yo creo que van a ser la sorpresa en este mundial. Pues para mí sería Argentina y Francia. Para mí la final va a ser Marruecos-Argentina. Yo creería que Francia-Argentina, la verdad. Pues para mí las elecciones que van a la final es Francia y Argentina. Creo que son los favoritos y desde un principio han sido los favoritos del mundial. Y pues para mí yo creo que Argentina va a llevar a esa final. Alfonso Majestuoso ya está a reventar pocos aficionados y nosotros para el Lusain Stadium en el compromiso que será a las 2 de la tarde hora de Colombia, primera semifinal entre Argentina y Croacia. Continúe usted con más información en 90 minutos. Jaime Orlando, nosotros acá le recibimos precisamente y nos despedimos por el día de hoy. Así es Kelly, ya saben, la cita con ustedes nuevamente es mañana a las 8 de la mañana, 90 minutos a primera hora en todo el ecosistema digital. Feliz resto de día para todos. Feliz resto de día para todos.